Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal de Global Training. Mi nombre es Oscar y continuamos con nuestro curso de pronunciación que ha sido un completo éxito para todos nuestros estudiantes y seguidores este año. El día de hoy vamos a continuar con la vocal O, que como algunos de ustedes recuerdan, en uno de los videos anteriores decíamos que en el alfabeto de la NATO, de la NATO o TAN, se llama Oscar. Entonces, esta es la letra O que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Como todos los videos anteriores, la idea es que ustedes puedan tener más o menos una comprensión de los diferentes sonidos que podemos encontrar cuando estamos trabajando con los sonidos vocálicos, que son los que nos causan mayor dificultad a la hora de hablar otro idioma. Llámese inglés, francés, portugués inclusive. Entonces, estamos haciendo una revisión de todo ello en este interesante curso. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, recuerden que pueden revisar el inicio de nuestro curso de pronunciación en este link que van a encontrar en la parte superior y en el cual está el primer video de la serie y que les va a ayudar a tener contexto de todo lo que estamos viendo. Así mismo, para todos aquellos interesados en ir más allá o que de pronto tienen ya un poco más de nivel y eso, los invito a que miren algunos de los videos que encontramos en la lista de reproducción que hemos creado que pueden también encontrar acá y en el cual hay otros youtubers que también trabajan en este tema, que trabajan en el tema de aprendizaje y que tienen excelentes videos que puedo recomendar y que me encanta ya que lo hacen de una manera didáctica, bastante entretenida y muy interesante. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy. Como pueden ver, entonces, esta es la letra O que vamos a trabajar. Se llama Oscar en el alfabeto de la OTAN y también en un alfabeto internacional que se usa en las Naciones Unidas, especialmente en las misiones de observación militar, a las misiones de paz. Vamos a ver algunas frases, como lo hemos hecho en videos anteriores, a través de estas frases, ¿por qué? Muchos me preguntarán, ¿por qué hacemos frases que suenan un poco tontas, que suenan un poco como de juego? Lo que pasa es que estos son sonidos que nos dan contexto a lo que vamos a trabajar y lo encuentro como una manera práctica. Es como cuando uno tiene un trabalenguas. Tres tristes tigres triscaban en un triste trigal, para aquellos que hablan español. Entonces, esta es una manera que encontramos de aprender y que nos ayudan a recordar. En la primera frase encontramos En esta frase o en este ejemplo, lo que encontramos es el sonido de la O. Ese es el sonido de la O. Si se dan cuenta acá, vamos a encontrar el sonido de la O. Entonces, se van a decir, wow, pero ¿qué tiene que ver la A con la O? Entonces, para aquellos que, como les dije al inicio, que miren el video que mencionamos, allí vamos a empezar a conectar el por qué los sonidos se nos dificultan tanto a los hispanoparlantes, porque muchas veces un sonido no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, sino que fonéticamente es muy diferente a lo que vamos a encontrar. Bueno, entonces dice, Homer works in a big organization and all weekends he goes to the mall. Acá volvemos a encontrar el sonido mall. ¿Por qué? Porque se parece a este. Entonces, vamos a encontrar all and mall, pero también encontramos Homer works in a big organization. Entonces, acá tenemos un contraste de que podemos encontrar el sonido o, el sonido o en unas palabras que no tienen nada que ver con la O. Entonces, se los dejo de tarea para que puedan mirar en el link que les indiqué al comienzo. Ahora, ¿qué pasa con la O? Muchas veces, acá vamos a entrar con nuestro gran amigo, el diccionario. Entonces, tenemos una situación particular y es que muchas veces cuando estamos trabajando los sonidos, nos damos cuenta de que hay dificultades con algunos sonidos en particular. Entonces, yo siempre les recomiendo a los estudiantes, muchachos, miremos nuestro mejor amigo que es el diccionario. Entonces, aquí tenemos unas palabras que las voy a poner y quiero que se den cuenta de cómo cambia un poco el sonido, cómo se va transformando. Encontramos, está corto, ¿Qué pasa con el sonido o acá? Si nos damos cuenta, vamos a escuchar a nuestro amigo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque muchas veces los hispanos decimos pot, porque para nosotros es O, pero miren lo que pasa acá. Y tenemos esta palabra, también, que está en este grupo. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Nosotros vemos acá que tenemos estas palabras que el sonido pasa a ser como una A. Entonces, decimos, Y para los hispanos es bastante complejo porque ahí estamos viendo una O. Nosotros diríamos, Este sonido pasa a ser una A. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Como es una palabra corta, pues lo último que pensamos es que vaya a tener un cambio muy significativo en el sonido. Entonces, vamos a encontrar ahora otros sonidos acá, en los cuales se mantiene el sonido de la O. Y que básicamente lo que vemos allí es, esto es lo que vamos a poder leer. Entonces, dice, There's a boy playing with toys in that story. There's a boy playing with toys in that story. En este caso, se mantiene como en el primer ejemplo. La O es el sonido OI, a pesar de que pareciera que lo podríamos decir de otra manera. En este caso, boy, toy, story. En este caso, suena de la manera en que lo estamos viendo. Ahora, el sonido Y, el sonido de la Y, para nosotros muchas veces cambia. Entonces, tenemos que tener precaución cuando lo estemos viendo, como se está viendo en este caso. Vamos a continuar acá con el otro sonido, que es cuando mezclamos y lo volvemos diptongo. Entonces, el diptongo hace que cambie el sonido de la O. Vamos a ver este caso. One goat floats near the boat. This is a note to promote a boat. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. En este caso, vamos a colocar la palabra de nuestro interés, que es goat. Para aquellos que no saben, entonces es un bovino o una cabra. ¿Listo? Una cabra. Vamos a escuchar el sonido. Goat. Goat. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá nos muestra algunos sonidos extraños. Recuerden, para aquellos que no han visto nuestro video relacionado con el sonido, los invito a que busquen nuestro video de la serie, en el cual hablamos del alfabeto fonético internacional, el cual pueden encontrar en este video que se encuentran en la parte superior de la pantalla, para que lo puedan empezar a mirar. Acá escuchamos. Goat. Goat. ¿Listo? Entonces, tenemos el sonido. Vas a hacer o. Boat. 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 Entonces, podemos dar cuenta que el sonido se convierte como en un oat. Entonces, one goat floats near the boat. Pero también encontramos otro sonido que tiene una similitud. Por ejemplo, This is a note to promote a boat. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos sonidos. Entonces, buscamos acá. Y nos damos cuenta cuál es la gran diferencia que hay entre ellos. Note. Básicamente, no hay diferencia. Si ustedes lo miran, el sonido es similar al que vimos hace rato. Acá, mírenlo. Es el mismo sonido. ¿Ok? Vote. 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 Y encontramos otras palabras que están similares. Ahí está. En este caso. Promote. Promote. Vote. Promote. ¿Ok? Así pueden ustedes encontrar las diferentes maneras de identificar el sonido. Que lo puedan ver de una manera en la cual sonidos diferentes tienen un ligero parecido. Entonces, estamos acá con ese sonido. Y vamos a darnos cuenta cómo funciona. Ok. Continuamos. Acá dice el siguiente sonido. A house in the mountain has a lake with trouts, a mouse and a couch. Interesante. Este sonido o u se convierte en au. A house in the mountain has a lake with trouts, a mouse and a couch. Para muchos de nosotros este sonido es un poco complicado porque nosotros leemos lo que vemos allí. Entonces, si ustedes lo ponen aquí, se van a dar cuenta que su mejor amigo, couch or couch. Ok. Tenemos dos formas de decirlo. Couch or couch. Ahí es donde vienen las cosas interesantes. Couch or couch. Tenemos posibilidades de decirlo en este caso. Aquí tenemos otra vez el sonido. House or house. House or house. House. Entonces, podemos encontrar posibilidades. Esto es lo interesante de trabajar los sonidos que nos ayuden a identificar cómo decimos correctamente determinadas cosas. A house in the mountain has a lake with trouts, a mouse and a couch. Continuamos con otro sonido que causa dificultad a algunos de los estudiantes y que, pues, para aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar, recuerden que muchas veces la pronunciación es lo que hace la diferencia. Hay que tener gramática, hay que tener estructura, pero en idiomas como el inglés la pronunciación marca una gran diferencia. Para aquellos que quieren avanzar un poco más y conocer más de nuestro sistema, conocer más de las herramientas que estamos ofreciendo y quieren, por ejemplo, utilizar el diccionario, en este video que les muestro acá, van a encontrar el diccionario que estamos trabajando y donde les indicamos y les damos tips y ayudas de cómo utilizar herramientas que muchas veces son gratuitas, pero que no sabemos utilizarlas. Así mismo, les recomiendo para aquellos que les gustó este video o que les gusta esta serie. Número uno, suscríbanse, suscríbanse al canal, ya que con esto apoyan este trabajo, esta dedicación. Ustedes saben que hacer estos videos requieren tiempo, requieren preparación, requieren estudiar y para poder brindarles a ustedes esta oportunidad, ya que muchas veces, pues, en todos los casos la preparación de un curso requiere de dedicación, tiempo, preparación. Espero que les guste, los hago con todo el corazón. Y también inviten a sus amigos, a las personas que están estudiando, que quieren aprender, invítenlos a que conozcan estas herramientas y así podamos crear nuestra comunidad que está creciendo cada día más. Siguiente frase, the trooper found a boot on the roof of the house in that neighborhood with the light of the moon. Wow, frase larga. The trooper found a boot on the roof of the house in that neighborhood with the light of the moon. Entonces, la doble O se convierte en una U. Para aquellos que tenían dificultades, pues, bueno, acá empieza el ascenso de montaña. The trooper found a boot on the roof of the house in that neighborhood. ¿Se acuerdan de Robin Hood? Acá está, Hood with the light of the moon. La doble O en inglés se convierte en U. Por lo tanto, a muchos de nosotros en ocasiones nos da dificultades aprenderlo. Entonces, la doble O se convierte en U. Tenemos otra frase aquí. Joe plants potatoes, but he also grows, well, pongamos acá, tomatoes. Entonces, Joe plants potatoes, but he also grows tomatoes. En este caso, la terminación O y la terminación O-E también se convierte en Joe, O, plants potatoes, but he also grows tomatoes. Acá podemos darnos cuenta, para aquellos que dicen potatoes o dicen tomatoes, entonces cambia un poco, ¿cierto? Joe plants potatoes, but he also grows tomatoes. O-U. La O con la E se convierte en O-U. Otra interesante. Who is that woman? Two people know her very well. Entonces tenemos, who is that woman? Who. Acá la O es una U. Who is that woman? Two people know her very well. Y por último tenemos, how can the cow go now to this table? Tenemos otro sonido interesante, el sonido A-O. How can the cow go now to this table? Entonces, amigos, hasta aquí los acompaño el día de hoy con este video interesante acerca de los diferentes sonidos de la O. Hay muchos más, pero pues los tenemos que cubrir en otro video. Más adelante les estaré ayudando. Espero que les haya gustado. Si el video les agradó, denle like en la manito, suscríbanse y los espero nuevamente en otra entrega de nuestro curso de pronunciación. Bye bye. Chao, chao.